Gabriela Cerda, la virtual ganadora a la Asamblea Provincial, junto a Guillermo Moreno, reunió a sus simpatizantes para expresarles su gratitud después del proceso electoral oficiado el 19 de febrero de 2017. Estamos muy entusiasmados por ese trabajo incansable de todos, de cada uno de nosotros. Es importante que nos llevemos ese orgullo, ese orgullo de haber trabajado por el movimiento Alianza País, por el movimiento del pueblo. Es importante agradecer y reiterar nuestro compromiso de seguir trabajando. Aquí todos somos victoriosos, aquí nadie ha perdido, aquí hemos ganado amigos, hemos ganado espacios, hemos ganado por sobre todo ese amor a nuestro prójimo, queridos amigos. Hemos demostrado tanto con Guillermo Moreno, Gabriela Cerda, Slendie Cerda y Flavio Grefa, ese trabajo en conjunto, ese trabajo de amigos. Por su parte, Guillermo Moreno expresó su apoyo a Gabriela Cerda, quien definió al triunfo de Alianza País como un éxito alcanzado por el trabajo realizado en conjunto. Es un voto histórico que nos han brindado, queridos amigos de nuestras comunidades, de nuestras poblaciones, de todo, de todos los sectores en los que hemos visitado. Es un voto histórico y muy representativo, porque Gabriela Cerda y Guillermo Moreno tenemos la misma votación. Qué bueno, qué bueno sentir que hay un grupo de trabajo que va a hacer realidad nuestros anhelos y nuestros sueños en la Asamblea Nacional. No se trata de un hombre, no se trata de un hombre, no se trata de una mujer, se trata de un grupo de trabajo conjunto que ustedes han elegido, queridos amigos. Las propuestas que captaron al electorado que votó a favor de país fueron ratificadas por Gabriela, quien se comprometió a luchar para alcanzar cada objetivo. Es importante que ahora vayamos también a dialogar nuevamente con nuestras mamitas que trabajan diariamente en la chacra, con el sector de la ruralidad, para que nuestros productos tengan un precio justo. La primera curul obtenida para la Asamblea Provincial de Napo se logró con el 26.60% gracias al voto en plancha que favoreció a país, resultado que según la militancia se fortalecerá y crecerá para apoyar a Lenín Moreno en una segunda vuelta de ser el caso. Ali TV, la televisión pública de Napo.